Francia se ha convertido en el primer país del mundo en blindar el derecho al aborto en la Constitución. Por todo lo alto lo han celebrado cientos de personas en los alrededores de la Torre Eiffel. La medida se ha aprobado en el Palacio de Versalles en una sesión conjunta de senadores y diputados. Con una mayoría de 780 votos frente a 72, Francia incluye en el artículo 54 de su Carta Magna la libertad garantizada de las mujeres para interrumpir voluntariamente el embarazo.